¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Chrono Trier. En el episodio pasado vimos pura historia, puro desarrollo de personajes aquí en los pueblos de estos de aquí. Y encontramos a la rana en el bosque, que está deprimida porque no es el héroe. Entonces vamos aquí a la montaña esta. Monte Inodoro, digo Denador o lo que sea. Aquí creo que sí vamos a tener que pelear. Has encontrado 300 de oro. ¡Oh no! ¡Campanas! Vamos a ver si estos sí se pueden derrotar con antipodas. Con Chrono vamos a darle a los pajaritos estos. ¡Quíltese! Y vamos a darle un antipodas a estos. Ven a los tres, a ver qué pasa. ¡Hielo! Y fuego hacen... ¡Caos y destrucción! Y en uno que otro monstruo, locura, pero bueno. ¡Tarán! Y pues aquí se van a repetir muchos monstruos, entonces si veo que son los mismos siempre, pues voy a cortar las peleas. Pero bueno, vamos a ver... Creo que aquí ya no hay nada. Ah no, sí, sí hay, mira. Ok. Ok, hay un cofre. Consigues un espejismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un espejismo? Es que los objetos en español no me acuerdo qué son. A ver... Colgante... ¿Dónde está? ¿Dónde está poder? Espejismo. Es una arma... ¿Qué será? ¿Un brazo? ¿Para el robot o qué? No sé qué sea. Ah... Y encontramos también una gasa mágica, que es como la que ya tenemos puesta con esta Marrow, ¿verdad? Sí. Bueno, por si queremos que todavía Luca sea más maga todavía, podemos ponerle eso. Igual y sí, porque ya... Con su super chaleco Talvan, ya le da velocidad, así que podemos darle más magia todavía para que sea todavía más destructiva. ¡Tarán! ¿Y qué? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, vamos a equipárselo. A ver... Sí, es un brazo de este... Espejismo. No sé por qué se llama espejismo, pero bueno. Suena mejor que un brazo de madera. A ver, aquí ya no hay nada. Creo que no hay nada. Ok. ¡Vámonos! ¡Oh, no! Mira, es un Link pequeña. ¿Qué pasó aquí? Ah mira, esto sí lo podría haber agregado en el otro video, entonces. ¡Ay! Golpecito. ¡Quítese de aquí! ¡Wow! Le hacía mucho daño. ¿Consigues 32 puntos? Esos monstruos son bien débiles. ¡Qué lugar tan terrible! ¡Será mejor que huyas mientras puedas! ¡Adiós! ¡Oh! ¡No! ¡Se trae un martillo! Recuerden el consejo sabio del viejito. ¡Denle con fuego! ¡Tarán! No le baja mucho, pero se le quema. Y se hace en este monstruo tan débil. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque si no haces eso, batallas mucho con sus martillazos y... No, no, no. Ustedes son como que lo totalmente opuesto del enemigo. A ver. ¿Tendremos que seguir avanzando o...? No me acuerdo. Eh, vamos a seguir avanzando a ver qué pasa. Tirirín. Tirirín. No me acuerdo si ya se regresa a su casa o tenemos que seguirlo buscando acá arriba. Creo que sí se regresa a su casa. A ver. Vamos a regresarnos por si acaso. Los veo en su casa, a ver si está él ahí. No me acuerdo si tenemos que seguir subiendo a la montaña para buscarlo o ya se fue a su casa. Pero ahorita vemos. ¿Ahorita regresó? Ok, no estaba en su casa. Todavía tenemos que seguir explorando aquí. Y pues sí, me imagino que era normal porque no... Lo vimos acá arriba, no abajo, así que... No sé por qué pensé que ya tenía que regresarme yo. Mmm... Este está muy tranquilo ahí, pero... No. No quiere ni pelear, aunque le digamos... ¡Ey! ¡Monstruo, señor! ¡Ey! ¡Levántese! ¡Ah! Pero llega este troll y... ¡Ay! Le da un... ¡Jajaja! ¡Maldito pájaro troll! Bueno, vamos a... ¡Luca! Ya sabes, haz tu trabajo. ¡Ah! Hice un martillazo. Bueno, no baja tanto. Pensé que bajaría más. ¡Pum, pum, pum! ¡Fuego, fuego, fuego! Y se le queda un martillito. Adiós. Y... ¡Adiós! O no. Creo que no es el que le baja mucho aquí. ¡Pum! ¡Tarán! Conseguimos experiencia y puntos y todo eso. ¡Vámonos! A ver... Acá abajo... Ya fui. A ver... Acá... Hay... Mini Ether. Vamos para acá... Y aquí no podemos pasar. Ok. Nope. Tin tin tin... ¡Ah! Se despertaron estos. Ok. Crono... Ataca a esto de acá. Ahí. ¡Pum! Ah, voy a cortar esta pelea. Listo. Vamos a agarrar el cofre. Sí, yo creo que ya voy a cortar las peleas. Creo que ya son puros enemigos que ya vimos. Así que no... No es gran cosa. Cruzamos el puentecito este. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ajá! No me sorprendes. ¡Eso es lo que me gusta de este juego! Que muchos se quejan de los encuentros así... Aleatorios. Y en este juego puedes ser así... Si eres precau... Si tienes precaución puedes evitarte muchas... Muchas, muchas peleas. Pero por lo general en estos juegos no es bueno evitar peleas. Porque luego te haces débil y te empiezas a morir y morir y morir. Por lo cual vas a tener que regresar a matar muchos monstruos. Lo cual lo hace contraproducente. Pero creo que sí sirve aquí. ¿Por qué? Pues... Para ahorrar tiempo más que nada. Ando muy tartamudo, no sé por qué. Pero sí. Para ahorrar tiempo y... Así los videos no... No duran mucho. No tengo muchas peleas que cortar y así. Como esta que debería de haber cortado. Pero bueno. Revivir. Un cofrecito. El... Casco de oro. Vamos a darle un casco de oro. Ah... ¿A quién le damos? ¿Cuánta defensa tiene? ¿Dónde está la defensa? No lo veo. Ahí está. Tiene 68. 63. Vamos a poner solo esta. O no, no se puede porque es para hombre nomás. ¿O qué? Ok. Bueno, pues... Entonces al robot. Uh... Yo debatiendo a ver a quién le pongo el casco de oro de las damas... De las damitas estas. Damas damitas. Y a nadie puedo. A ver cómo llego allá arriba. Vamos por aquí. Pam. Consigue un semi-ether. Ah, pues de aquí venimos. Ok. Martillo... Bueno, pelea automática. Ya saben, siempre con esos de martillo, fuego, y luego espadazo con crono, ya se ¡Wow! Ese, el Beyblade le pegó al de abajo Ok, otro nivel más Ah, y estoy acostumbrado a ver números muy grandes Y siento que no me hace nada de daño, pero se me olvida que no tenemos mucha vida tampoco Entonces sí, sí se va juntando el daño Aunque debería de estar más acostumbrado por el Mario RPG que... No, el... ¿Cómo se llama? El Paper Mario, porque ese crono... No hace crono, todo me hago bolas yo solo El Paper Mario usa números, uff, de 1 a máximo 10, yo creo, de daño Pero bueno No, creo que sí sube a más de 10, pero... Como a 30, no sé cuánto sube, 99 Semierder... Creo que 99 es lo más... Eso no sé si te hace daño, no me acuerdo Hay un ninja y un martillo, ya saben qué hacer Otra victoria más No vi si aprendí algo o subí de nivel No me estoy fijando Rayo, cura, fuego... No, ok, sí subí de nivel Ni estoy leyendo lo que me dan las peleas, pero bueno Estos dos espadachines, nada nuevo Ok Un espadachín para matar a dos espadachines 600 de oro Ya tenemos para comprar el otro traje que nos falta No, llegamos a la cima O no Más monstruos Fuego Más peleas, oh Apenas les iba a decir que estaba pensando que a lo mejor podemos cambiar a esta mal porro Pero bueno Todavía otra pelea, wow Peleas forzadas, yeah Listo, ok, otra todavía Wow, son muchas peleas seguidas No me acordaba de esto Listo, ahora sí Otra pelea todavía más No, ya no Nadie quiere más Víjole 300 de oro Estos ninjas que quieren pelear Y el pajarito los alerta Maldito pájaro Pájaro que alerta a otros dos pájaros para pelear Aquí creo que tú puedes caer Bueno, no me acuerdo si hay un tesoro abajo o algo Tal vez deba caerme para ver qué pasa Pero Igual ahí de regreso Vamos a dejar así que sigue entrenando ahí solo Sigue entrenando Un semiether Eso ya, sigue entrenando Igual me vio Eh, Marlo aprende a curar Vamos a curarnos Con minitánicos Que son baratos A lo mejor por aquí hay un Para salvar, pero bueno No, no, todavía falta A ver Más peleas forzadas Vámonos Vámonos Mira, está Spikio ahí Ey, Spikio Qué preciosidad La vida es bella Qué preciosidad Tío, eres pesado Toma y vete Y nos dio una onza mágica Para que dejemos de molestar A lo mejor si podemos seguirle molestando Qué preciosidad Qué preciosidad Qué preciosidad Qué preciosidad Qué preciosidad Qué preciosidad Ok, ya no Sí, aquí estaba el save point que les decía Desperdicie todos esos semitónicos Pero bueno Vamos a hacer un refugio Para curarnos Todo Eh, igual no es como que mucho dinero los minitónicos Pero No es gran pérdida Un semiether Mira, brilla algo aquí Consigues una onza Velocidad Velocidad Te falta Y, ay Otra vez nos están aventando piedras Y, ay Consigues un refugio Y, ay Vamos a ver si podemos evitar esta pelea O no Ay Caí en la trampa Como siempre Troceador Troceador Napalm Técnica espada dual Espada fuego Y espada hielo Ah, esas magias son excelentes Me encantan Bueno, voy a parar tantito el video Porque no sé cuánto tiempo llevo grabando Subestimé el nivel de pelea de esta montaña Y a lo mejor ya llevo mucho grabando Y no sé si me voy a llenar el disco duro Así que voy a revisar y regreso Ok, todo está bien Todavía queda espacio Y creo que ya vamos a llegar al tope Así que no hay problema Ay, no No me deja subir No es suficiente con que me tire dos veces Ah, tres veces Ok, ya Pensé que me iba a tirar más Pero no, ya no No, ya no Ah, una cueva Eh, niño Eh Eh, niño Soy el viento Uy Shhh Era una espada ¡Alto! ¿Vienes por la Masamuni? Sí Lo imaginaba Espera ¡Gran hermano! ¿Estás, Mesa? ¿Dónde estás? Ah, mira ahí está ¿Qué pasa, Muna? ¡Ay! ¿Otra vez? ¿Así que quieren hacerse famosos Tomando la Masamuni, no? ¡Qué graciosos! Los humanos son tan tantos Lo que importa es cómo usar la espada No, ¿quién la tiene? Ni tan siquiera entienden algo tan fácil Por eso son humanos ¿Qué hacemos? Lo de siempre Probarlos Nos divertiremos un rato ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡Fuuu! Oh, los niñitos se vuelven locos Y... ¡Ay no! Son dos aliens raros Oh, ¿quiénes son estos dos? Masa y Mune Ah, ok Vamos a estrenar la técnica que les digo que me gusta mucho Espada-hielo Vamos a darle a este que está bailando bien feliz de la vida ¡Hielo! Y espada ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Excelente técnica! ¡Excelente! Vamos a curar Me faltó curarme antes de entrar aquí ¡Mar! Ahorita les enseño la espada de fuego ¡Ay! Dolorcito Espada-hielo Otra vez A él que está bailando A él que está bailando ¡Hielo y espada juntos hacen una espada de hielo! Que duele mucho ¡Oh no! ¡Ataque dual! ¡Ey! ¡Yo solo puedo hacer eso ustedes! ¡No! ¡Es trampa! ¡Ah! Se confundió Bueno Bueno Era ya para que Para enseñarle la técnica doble de... De... Con esta luka ¡Ah! Ya, ya está Ya está Estaba viendo la barra de esta... De Marl en vez de la de Crono ¡Fuego! ¡Y espada hacen! ¡Espada de fuego! ¡Fuego! 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 Ok Derrotamos a uno Y como que el otro dijo ¡Uy no! Me ignoraron totalmente ¡Hey! ¡Son fuertesillos! Solo Cyrus llegó hasta aquí ¿Qué hacemos? Es hora de ir en serio Sí ¡Tienes razón! ¡Manos a la obra! Con la fuerza de masa y... La mente de Mune Juntos hacen... ¡Fusión! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh yeah! Le hace como que bien Genial Ok Esa es masa y Mune Ahora sí Juntos van en serio Espada de hielo Vamos a ver si sigue teniendo efecto eso Semitónico Para curar a Crono Sí, sigue teniendo buen efecto eso Esto ya es música de pelea en serio, eh Así que... Tengan cuidado No se confíen Como yo Espada de fuego Vamos a rotar a las mujeres Para que no se sientan mal De que no las usamos con su... Su magia cada una Que digan... ¡Ay! A mí no más me usan para curar Como los MMORPGs Creen que porque soy mujer Voy a ser priest siempre para curar Y así... Pero no A las dos Las consiento Y a las dos ¡Vamos! ¡Hielo! Y espada ¡Hielo! ¡Hielo! Y ahora que sigue fuego Deberíamos de hacer una espada antipoda Estaría genial Hace energía para... Tornado Hay que tener cuidado con esto Creo que tenemos que curarnos aquí ¡Muere con fuego! Y una espada ¡Ay! Dolor Vamos a curarnos Marl Marl Vamos, eso Listo Nube Aura ¡Curen! ¡Tarán! ¡Eso! Y ya me quedé sin magia El Crono le cuesta mucho ese espadazo que hace Pero... Por suerte hemos encontrado muchos semi-éteres En cofres Así que tome el Crono ¡Sí! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Claro que sí! Sí que sí dolió Nube de Aura para curar Si no nos hubiéramos curado Eso nos hubiera matado Un casi seguro Por eso es... Sí, claro Pues sí, sí nos va a matar Vamos, vamos ¡Ay! ¡Pobrecita! Mira como duele ese golpe Espada de fuego ¡Vámonos! Está bien genial Estas dos técnicas Una de mis favoritas La espada de fuego y de hielo ¡Ay! Pobrecita Espada de hielo Antipodas Espada ¿Por qué no me puedes dar tu espada si no vas? Tienes que a fuerza quieres que te mate Que te derrote En tu propio juego Guardando energía Eso significa que nos tenemos que curar Nube Aura Tiritititín Tiritititín Podríamos desperdiciar el turno de Luca Pero no No creo que haga mucho daño por sí sola Así que vamos a esperar a Crono Dolor No, dolor no, por favor Dolor suena muy doloroso Quémate con mi espada de fuego roja Ay, dolor Vamos a... Sí, claro No, no, claro Semitónico Bueno, no Vamos, vamos Rápido, rápido Eso Nube Aura Y así Esa es la técnica para ganarle a este, creo Pero me acuerdo que la primera vez Sí, me derrotó Muy bonito Así de que... Ay, por qué Tengo recuerdos así de que... Ay, este Me mataba bien feo siempre Vamos a hacer un semitónico Por si acaso Si la vida baja de 100 Siempre tengan cuidado Espada de hielo Vámonos con un hielito Eso ¿Cuánto falta? Está ya Todo calculado Claro que sí Tarán Conseguimos 500 de experiencia 10 de técnica Y 1500 de dinero ¿Cómo no suben de nivel? Todos suben de nivel Bueno, no ¿Qué? ¿Tuvieron suficiente? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Nos han ganado, hermano? ¡Ha estado guay! ¿Nos arreglarán? ¿Nos darán un dueño? Sí Todo saldrá bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a sacar la espada maestra La Master Sword ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estafaron? Así que esta es la Masamune Parece que ha estado rota durante años ¿Consigues la Masamune rota? ¿Qué es ese viento? ¿Permitidme? El viento lo sacará de la montaña Buena suerte a todos Nos vamos con el viento Me quedé con ganas de caerme por la cascada Pero bueno, después veo A ver si había algo ahí Si no, pues no Y bueno, tenemos esta espada Tenemos que buscar qué hacer con la espada esta rota Porque si no No creo que enseñándole la espada esta rota a Frog Reacción Así que Bueno, igual hacemos la prueba en el siguiente video Por ahora Muchas gracias por ver Saludos a todos Y los veo en el siguiente episodio Vamos a buscar Qué tenemos que hacer para arreglar la Masamune Porque esta espada rota no nos va a servir de mucho Así que Tenemos que ver qué hacer Muchas gracias por ver Saludos a todos Y sale va Vamos a guardar otra vez Tata y la rana Ya cambiamos de episodio Antes de que se me olvide vamos a curar a Masamune Creo que es más barato ir a una posada Pero bueno Como son gratis los refugios No me quejo Bueno, ahora sí los veo después Gracias por ver Prueba de voz Prueba de voz Cronoluca Marl Portal Transportadores Crono crono Menú Derecha 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 KKKKKKKK tutti Ya, 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 ya.